Utilizando elementos naturales y un poco de imaginación podemos crear cosas realmente vistosas para nuestro hogar. En esta ocasión os vamos a enseñar a realizar una luminaria de techo muy original, utilizando unas ramas de abedul y una rodaja de tronco. Un trabajo sencillo que quedará perfecto en cualquier habitación de la casa. Hoy tenemos un programa muy natural y luminoso. Y aquí encima de la mesa tengo los materiales que vamos a emplear. Entonces comenzamos por la base de la lámpara que no es más que, ya veis, una rodaja de madera que le vamos a dar forma. Esta será la base donde luego colgarán las lámparas. ¿Cómo vamos a hacer las tulipas de las lámparas, las pantallas? Pues cortando tres trozos de este tronco, haciéndolos un agujero en el interior y ahí realizaremos la instalación eléctrica. Colocaremos unas luces LED, ya veis, luego un cable tipo antigua usanza de tela con toda la seguridad del mundo y luego las conexiones en la parte interior de la caja que vamos a hacer con la rodaja. En primer lugar cortamos las ramas con la sierra de calar y una hoja para madera. Después hacemos los agujeros que necesitamos para alojar tanto las lámparas como los portalámparas, así como para pasar los cables. Es el turno de la rodaja de tronco. Para crear el soporte de las ramas tendremos que sacar dos aros y un disco de la pieza. Para eso hacemos primero unos agujeros con el fin de poder insertar la hoja de la sierra y luego realizamos los cortes. Desgastamos el canto de los aros y el disco pasando la lijadora provista de una hoja de lija de grano grueso y después de pelar los cables colocamos los portalámparas. Montamos el soporte, introducimos las lámparas en las ramas y fijamos la caja de registros en la base. A continuación pasamos los cables por el soporte y la caja y atamos unas gridas de plástico a modo de tope. Ya podemos hacer las conexiones eléctricas y cerrar la caja. Taladramos los orificios de fijación y colgamos la luminaria del techo empleando unos tacos de paraguas. La verdad es que uno se queda fabulosamente bien. Un paseo por el monte, un poco de bricolaje, unas ramas, imaginación y ¡zup! Ahí tenemos el resultado, unas ramas luminosas, fáciles de hacer, económicas y el resultado lo tenéis ahí. Bien a la vista que puede decorar cualquier rincón de vuestra estancia. Y ahora nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!